Nuestra tarjeta de crédito, si bien se llama Más Unión, pero es una tarjeta escabal. Lo bueno que tiene esta tarjeta, que es la primera tarjeta que lo emite una mutual, y tiene cobertura local y nacional. Y lo bueno que tiene ahora es que ahora podemos aprovechar la hora 30. Es un plan del gobierno que pueden comprar los asociados en 30 cuotas fijas. Si bien es un plan que lo tiene algunos productos seleccionados, acá yo estoy investigando en mortero, ya algunos comercios lo están implementando. Productos seleccionados me refiero a la línea blanca, lo que es lavarropa, heladeras, bueno ahora está lo nuevo que es celulares y televisores, que ahora más que todo viene el mundial, están a full. Así que gracias a la gestión de cabal podemos tener ese beneficio. Me atrevo a decir que es la única tarjeta acá de mortero que pueden vender hasta esa cantidad de cuotas. La tarjeta, lo bueno que tiene de nosotros es que es súper económica, porque si vos no la utilizás, no genera costos, y si vos la utilizás, únicamente pagar 50 pesos el gasto resumen. Eso es lo que tiene bueno la tarjeta. Es una tarjeta que funciona acá en mortero, ahora si bien las vacaciones la pueden llevar la gente a vacacionar, en cualquier parte del país, en algunos países limítrofes, Brasil, Uruguay, podés comprar hasta packs de viajes, podés, bueno, lo que es, ahora lo nuevo también que salió, podés pagar lo que es Netflix, Disney Plus, eso mucha gente lo vino a gestionar por ese motivo, porque, o sea, otra tarjeta reaccesible no lo tiene. También lo nuevo que tiene es que podés pagar impuestos, impuestos municipales, tenemos un acuerdo con la municipalidad acá de mortero que podés pagar hasta tres cuotas sin interés, podés pagar los impuestos de rentas, todo eso tan solo con 50 pesos. Para gestionar la tarjeta se tienen que acercar acá a la Mutual, piden hablar conmigo, ellos tienen el encargado en ese sector, o hoy por hoy la tecnología avanza, estamos constantemente con el teléfono, así que nos pueden agendar en WhatsApp, que el WhatsApp es 3562-410105.